Bueno, ahora sí, compañeras, compañeros, buen día. Entiendo que se escucha súper bien hasta en el fondo, a ver si levantan las manos en el fondo. Muy bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos a arrancar con esta primer parte de jornada unificada en la que preparamos un informe para abordar algunos aspectos que nos parecen que no hemos abordado en jornadas anteriores. Este informe intenta abordar algunas cuestiones o conceptos o ideas que son las que vienen plasmadas en los documentos que están entregando en las escuelas para trabajar con la jornada institucional de inclusión. Pero también intenta profundizar algunas cuestiones de materiales que hemos ido elaborando de conjunto entre la iniciativa de Capital y distintas compañeras y compañeros que van haciendo sus aportes desde la cotidianeidad, desde lo que van transitando. Recordemos que las infantes con discapacidad ya están en las escuelas, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario como en el nivel medio también. Así que, ha ganado esto, a tratar planteando o reforzando esta idea de que esta jornada que pretende elaborar una nueva currícula para la institución, para nosotras son categóricamente parte de una reforma educativa. Y esta reforma educativa expresa claramente los lineamientos del Banco Mundial. Nosotros, ellos nos lo van a escuchar decir desde todas las jornadas. Porque, del otro lado, hay toda una campaña, toda una propaganda que nos hace generar en cada una de las jornadas que somos nosotras las que elaboramos a partir de ahora las trayectorias, las políticas educativas. Y, para nosotras es muy importante descular esta idea de que intentan que no seamos más que reproductoras y reproductores del lineamiento del Banco Mundial. Compañera, yo voy a insistir con el pedido de silencio, por favor. Es como difícil hablarle. Acá hay gente que está prestando atención, pero por allá, atrás, escucha un montón de murmullos. Y estos movimientos del Banco Mundial obviamente vienen de la mano de políticas de ajuste que implican menor presupuesto para la educación en relación a la enseñanza y el aprendizaje de personas con discapacidad. Por eso nosotros ahora tenemos que ver que eso nos dicen. Que somos nosotras las que tenemos que abrir la cabeza y las que tenemos que generar trayectorias para las personas con discapacidad. Que creo que lo hemos dicho, pero no me parece que esté de mal reiterarlo. La posición de esta directiva es que, al menos mayoritaria, es que está muy bien intentar tener trayectorias inclusivas con las infancias con discapacidad, pero nos encontramos en una terrible discapacidad que es de cobrir recursos. Seguimos siendo solo las maestras y los maestros, las profesoras y los profesores quienes tenemos que abordar esas infancias, que tienen especificidades y particularidades para las que además nosotras no hemos aprendido, no hemos estudiado, no nos hemos recibido con los conocimientos para poder atender esas especificidades. Entonces, estas políticas de rango mundial que significan más ajustes y menos presupuestos en general para todas las infancias, pero particularmente para las personas o las infancias con discapacidad, tienen también de la mano de que estas infancias puedan transitar y sus trayectorias en la escuela como si pasaran por un tubo, ¿no? Ingresan y salen. Pero a poco no importa, por lo menos de la gente que viene afuera y que tiene estos lineamientos, cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje que puedan tener. De hecho, miren, una cosa curiosa, que leyendo los materiales que nos entregan desde el gobierno, desde el Consejo de Educación para estas jornadas, dejó de hablarse del proceso de enseñanza y aprendizaje. No está nombrado más el proceso de enseñanza o el proceso de aprendizaje en los materiales. Solo se habla de acompañamiento a nuestro trayecto. No hay más proceso, compañera. Y eso es grave. Y es serio. Y hay que excularlo en los materiales. ¿Por qué dejamos de hablar de aprendizaje? Porque dejamos de hablar de enseñanza. Y, por supuesto, estos lineamientos también vienen de la mano desde el mantenimiento de las escuelas especiales. Que para quienes han tenido la posibilidad de ingresar, porque también tenemos que decir, Roblesa Unida, que muchas compañeras de primaria particularmente, terminan teniendo su doble turno en las escuelas especiales, porque no hay profesionales, que no hay docentes que se reciban para ir a trabajar en las escuelas especiales. Y en la desesperación de querer, de necesitar el doble turno y de querer realizarlo para poder llegar a la pandemia, muchas de nosotros terminamos trabajando en las escuelas especiales. Bueno, quienes han expresado en las escuelas especiales saben que hay dos veces a la semana que se reúnen todos los equipos, los profesionales, las maestras de la SACA, los preceptores, el equipo de efectivos, que hay Ateneos, que los grupos son reducidos, que si tengo un estudiante que se me desborda o entra en crisis, tengo a quien recurrir, rápidamente tengo un profesional a quien recurrir. Y nada de eso tenemos en las escuelas comunes. Nada de eso. Por lo tanto, esta política de ajuste también implica el vaciamiento de las escuelas especiales. Entonces, alientan a las familias, yo insisto, el problema no son las familias o que las familias quieran que sus estudiantes, sus hijos, o hijas, o hijas, tengan la escuela común. El problema es con qué recursos, sus datos y materiales los podemos recibir. Ahora, aceptando la preparación con esto, con las familias, que las familias dejan de ver la escuela especial como una necesidad. Y entonces pierden matrícula. Y entonces, ¿para qué vamos a sostener? Escuelas que son muy caras desde el punto de vista de los profesionales, de los docentes que trabajan allí y además con dos o tres pibes por curso. Pierden la lógica para el sistema capital. Dijimos en el último documento elaborado por la TECAPITAL para la jornada pasada que no fue jornada unificada. Yo no recuerdo, hicimos la primer jornada de inclusión y la hicimos unificada. La segunda jornada de inclusión llevamos a las escuelas un material elaborado por la TECAPITAL y esta es la tercera jornada de inclusión y que la estamos haciendo unificada. Bueno, dijimos en ese material que elaboramos y que estamos en las escuelas que el gobierno de la provincia de la UNED está intentando cumplir con las metas acordadas por el gobierno nacional y los organismos internacionales expresadas en el proyecto del Plan Maestro sobre Educación Especial que intentaron aplicar y que no han podido adivinen por qué. Por la resistencia que hemos puesto a la docencia. Pero miren los objetivos que se pone ese Plan Maestro sobre Educación Especial. Llegar al año 2026, es decir, dentro de tres años, con un 40%, disminuir, perdón, para el año 2026, un 40% en ingreso a escuelas de educación especial de alumnos sin discapacidades severas. Reconvertir gradualmente el 70% de las aulas especiales en escuelas comunes o en escuelas especiales en servicios de apoyo a la inclusión. Fíjense, no hay especialidad, no hay aprendizaje. Y reasignar el 60% de los docentes y profesionales que se desempeñan actualmente en escuelas especiales a la enseñanza de habilidades específicas y al apoyo a la inclusión en los niveles de educación obligatoria. es decir, que el 60% de los compañeros y compañeras que están actualmente en escuelas especiales pasen a las escuelas comunes. Eso explica, además, compañera, otra cosa muy grave que es que no piensan, por lo menos a largo plazo, no está pensando el gobierno en crear cargos, que es lo que nosotros estamos existiendo. la disfra pedagógica en las escuelas primarias del primero acércico, las preceptoras, la disfra pedagógica en todas las áreas del primer inicial, juntos o más las preceptoras en las dos salas, los equipos interdisciplinarios para bien estudiantes, nada de esto está pensando el gobierno, está pensando en que los profesionales que hoy tiene chame mano que sean ellos los que sacan de la escuela especial para que vayan a la escuela primaria. Compañeros, compañeras, voy a insistir nuevamente con el silencio, por lo menos hasta allá atrás. Esto que les estoy contando ya tenía entonces escrito en el documento que elaboramos y que entregamos. Si no lo tienen, pídalo de nuevo a cada uno de sus referentes de la ley capital porque está buenísimo como material de consulta en las escuelas y porque por ahí no lo alcanzaron a leer para la jornada pasada y tienen datos muy importantes en relación a lo que significa este proceso. Ahora, todo esto que nosotros hemos ido elaborando intentamos hacerlo desde una perspectiva crítica y marxista para abordar los distintos conceptos que se ponen en juego por este proceso de inclusión excluyente impulsado por los gobiernos tanto nacional como provincial y habrán visto por supuesto también por la conducción provincial de nuestro sindicato que ha salido nuevamente con distintos mensajes de WhatsApp planteando que la jornada las hemos conseguido entre todos y todos todo el que ha sido producto de la lucha y que este diseño curricular es lo más democrático que existe y que nosotros vamos a seguir combatiendo esa idea y que por eso entonces es importante participar de este espacio en las escuelas ahora nos queríamos detener en esta jornada particular un chiquitito en contarles rápidamente cómo fue el proceso o sea cómo es que llegamos a tener las escuelas especiales que tenemos hoy en día porque además nos hemos dado cuenta ya a lo largo de este año y medio que llevamos como construcción de T Capital que hay una incorporación muy importante una franja muy grande de docentes nuevas de docentes egresadas recién egresadas pero también de docentes que vienen desde otros lugares del país muchos muchos y cada vez más que vienen en púsqueda de trabajo a nuestra provincia entonces es muy importante así como dicen las madres de los atractivos de derechos humanos mantener una memoria activa y para mantener y construir una memoria activa necesitamos saber cómo fueron los orígenes de las grandes conquistas que hoy tenemos en el mundo una de ellas son las escuelas especiales ahora ¿cómo fue que se llegó a tener la cantidad de escuelas especiales que tenemos adivina? con lucha con lucha de docentes pero y acá me quiero detener con lucha de familia hubo familias que se quedaron sin la posibilidad de que sus hijos serijas con discapacidad tuvieran un lugar adquirir para poder aprender que tuvieran un lugar adquirir en el que hubiesen docentes que supieran cómo enseñarles a sus hijos entonces iniciaron una pelea una lucha muy dura que en sus comienzos nadie creía o éramos pocos los que creíamos que se podía llegar a conseguir que se construyeran todas las escuelas que se construyeron en nuestra provincia para las infancias con discapacidad con las especificidades y las particularidades que tienen que no son cualquier escuela por eso yo vuelvo de nuevo a las compañeras que han tenido la posibilidad de estar trabajando y ellos saben de lo que hablo pero además nosotros sabemos recibiendo a las infancias que hoy vienen a nuestras escuelas que hay incapacidades que tienen una especificidad y una particularidad que debe ser atendida por distintos profesionales acompañando a la maestra del lado porque saben que si no es abandono si no es verso si no es chamuyo porque la familia se queda hoy contenta porque el vive tiene un lugar a donde él pero nadie se detiene en el proceso de aprendizaje y de enseñanza ahora las escuelas especiales entonces se consiguieron y con lucha con mucha lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación pero también con las familias el mismo proceso que se dio para frenar la llegada de la ley federal de educación a nuestra provincia una lucha que implicó que salieron con las familias yo en ese momento todavía no era maestra en el 97 era mamá solamente muy jovencita pero ya había ido donde en el jardín estaba mis hijos mayores ya había ido a ponerme en imposición de las sedios para defender la idea de que mis hijos no por pobres tenían que dejar de tener educación física música y práctica que era una de las cuestiones que atacaba la ley federal él no pertenece en las escuelas primarias y logramos convencer a la comunidad educativa de que eso era parte del derecho de la formación de nuestros pibes de los pibes pobres que son los pibes que nosotros tenemos en nuestras escuelas porque ninguno llega a tener un salario igual a la canasta familiar y en esto perdón para decir nosotros con un solo turno tampoco así que por si a alguno le quedaba la duda nosotros también somos pobres y si no somos súper explotantes porque tenemos que llegar a los dos turnos con todo lo que se implica de la banda extra escuela para poder pagar el dinero y darle de comer a nuestra banda entonces la ley también explicó esta lucha impresionante junto con la comunidad una comunidad que en este proceso está siendo dejada de lado llegó por sí no lo han visto yo ahora les voy a contar en este material nuevo que era que se suponía que teníamos que trabajar para no ir en la jornada la participación de la comunidad llegó a través de una encuesta por un formulario de Google ese formulario dice ah y dice porque se sugiere que cada institución escolar admite los medios para su acceso contemplando el contexto de su comunidad estaría buenísimo que apenas tienen un teléfono más o menos puedan acceder a este formulario y que alguien lo sistematice ¿no? las preguntas de rigor nivel modalidad que se mejoraría que se mejoraría que considera positivo las condiciones para que los pibis puedan aprender que les parece importante saber que hacemos que discutimos en este proceso de inclusión que esto es para las familias si conocen la normativa y si quieren ideas o sugerencias para que la escuela sea cada vez más inclusiva esa es la participación que le están dando a las familias en esta reforma particular conteste disculpe las progresias que estamos trabajando por ustedes y ayer que les faltó poner lo opuesto al trabajo y a la unidad conquistada en estos dos procesos que yo les mencioné pero es la misma unidad que se conquista cuando necesitamos salir a apagar los incendios literalmente en las escuelas o cuando los jardines necesitan los juegos o patios de condiciones y entonces se organizan con la comunidad este proceso de reforma educativa para la inclusión es lo opuesto a lo que hay que hacer con la comunidad educativa otra cosa que está clara y ya voy cerrando otra cosa que está clara desde nuestro punto de vista es que la muestra cabal de la fuerza que significa esta construcción molecular y que nosotros tenemos que participar es que ya se está aplicando compañeros o sea de qué reformas que tiene construcción curricular le están hablando para un futuro que cuando si las espacias con discapacidad ya están en las escuelas y ya estamos teniendo la pechuga y abrirnos la cabeza y darnos contra la pared para ver cómo hacemos para crear esas benditas trayectorias solas porque además estos documentos que nos entregan para trabajar dejen de mencionar al gobierno compañera yo les hago un desafío lean los documentos que nos dan para trabajar en la jornada del Consejo de Policía de Educación y musquen la palabra responsabilidad del Estado busquen el concepto de responsabilidad del gobierno no existe y desarrollaron para este particular que venía del anterior nuevamente el concepto de corresponsabilidad adivinen quiénes somos los corresponsables les queda alguna duda pero del gobierno y del Estado no dicen una sola palabra compañera yo de verdad la desafío que le encuentre es gravísimo porque es gravísimo además el daño que nos hace haciéndonos creer o pretendiendo que creamos que es nuestra responsabilidad el aprendizaje y la enseñanza de esos pibes en soledad nos dicen además miren las tres cosas que vienen de este documento sobre corresponsabilidad que se las quiero leer plantea como uno de sus objetivos este documento que entregaron para que trabajemos en las escuelas reeleccionar institucionalmente sobre las prácticas cotidianas que el ejercicio de nuestros roles constituyen respuestas diseñadas para promover sostener fortalecer y acompañar las trayectorias de estudiantes en situación de discapacidad en términos del modelo social haciendo eje en la idea de corresponsabilidad nuestra responsabilidad reflexionar sobre la corresponsabilidad pedagógica que nos confoca en el acompañamiento a las trayectorias escolares de los estudiantes por discapacidad recuperando experiencias y momentos inclusivos que son llevados a cabo de las instituciones y de cómo es posible transformar estas prácticas en políticas institucionales refrescarles por si no los habían leído y si no para cuando se los encuentren en la escuela es lo que pretendían desde el gobierno que nosotros trabajáramos hoy en la jornada bien llevados a cabo la pregunta sobre nuestra práctica y de cómo es posible transformar estas prácticas en políticas institucionales nosotras tenemos que generar las políticas institucionales para que las mismas no queden centralizadas de las instituciones en acciones individuales de los docentes o de un territorio en particular para esto invitamos a que cada institución conforme a su nivel y modalidad pueda realizar los ajustes necesarios para que la propuesta sea significativa a su realidad institucional para terminar creciendo que finalmente se difundirán la corresponsabilidad de roles y funciones de cada una de las personas que conformamos la comunidad educativa es decir se va a poner en discusión cuál es nuestro rol como maestra maestro profesora y profesora flexibilización precarización laboral de la mano del ajuste y del banco cotidiano compañeras y compañeros tenemos una ardua tarea por delante necesitamos mantenernos organizados y organizadas y enfrentarnos de la reforma en cada una de las escuelas nosotras nosotras entregamos en algún momento vía virtual por whatsapp y por link del facebook unas encuestas que queremos reforzar porque han llegado muy pocas respuestas a través de extrae y nos parece que son dos herramientas muy importantes una es para responder a títulos individual o se puede responder también por la escuela pero para escuelas que no son especiales y la otra para escuelas especiales una tiene que ver con el diagnóstico sobre la situación de inclusión en las escuelas en el auge son preguntas sencillas pero es muy importante que ustedes puedan tomarse un ratito en la escuela para poder charlar responderlas y que a nosotros nos llegue la respuesta vía el link que hoy vamos a volver a reforzar para que todo el mundo lo tenga ¿cuántas matrículas fue en el escuelo o colegio? ¿cuántas matrículas tiene en la escuela en cada turno? ¿cuántos estudiantes hay por sala grado o curso? ahora me acordé que hubo varias compañeras secretarias que se pusieron con la tarea y les queremos agradecer porque como ellas tenían todos estos datos frecuitos lo hicieron para aliviar el trabajo para las compañeras ¿qué cantidad de estudiantes incluidos hay por sala grado o curso o qué discapacidades cantidad de estudiantes identificados con dificultades de aprendizaje pero sin diagnóstico ni evaluación de la escuela especial ¿qué recursos y trabajadores existen para los niños con inclusión? indicar si las personas que acompañan al estudiante dependen de la escuela especial o de una obra social ¿qué acompañamiento realizan cantidad de días y horas entran al aula? ¿cómo fue la experiencia en cuanto al proceso educativo para el conjunto de los estudiantes? esa es una no tenemos sistematizados esos datos compañeras y son muy importantes para demostrar que además la reforma educativa de la inclusión ya está instalada en las escuelas y el otro es el diagnóstico de situación de inclusión en las escuelas especiales en Eugenio para las escuelas especiales ¿cuántos equipos técnicos hay en cada turno? si hay más de uno que tareas toma cada uno ¿cuántos profesionales integran el equipo y la especialidad tiene cada uno? ¿qué matrícula hay en sede? ¿qué matrícula hay con inclusión en las escuelas? ¿qué cantidad de trabajadores de la educación con equipo incluido hay en institución para estudiantes en sede? ¿qué cantidad de trabajadores de educación con equipo incluido hay en institución para estudiantes en inclusión? ¿cuánto personal hay para sede y cuánto para inclusión en las escuelas? ¿qué cantidad de estudiantes incluidos tiene la carga en cada MAI? ¿qué cantidad aproximada de evaluaciones se realiza por año? y si existen cambios en las funciones entre la designación del cargo y la tarea asignada. Les volvemos a dejar esta tarea es muy importante para que podamos tener esos datos y hacer una sistematización de la TEC Capital para poder seguir denunciando resistiendo y enfrentando esta reforma que está instalada pero que tenemos posibilidades así como hemos ganado grandes luchas con el acompañamiento de la comunidad educativa de volver a demostrar que juntos organizados podemos ganar. Muchas gracias compañeras y compañeras. Gracias. Gracias.